¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Lo encontré trabajando en el torno. A veces trabajando el barro le salía mal una vasija, entonces hacía otra vasija, como mejor le parecía. Y me dijo, la palabra del Señor llega a ti y yo no podré, israelitas, tratarlos como ese alfarero. El Señor que está hablando. ¿No podré tratarlos como ese alfarero? ¿Cómo está el barro en manos del alfarero? Así están ustedes en mis manos, queridos israelitas. Queridos hermanos, qué hermosa imagen también esta analogía que nos presenta hoy el libro del Jeremías. El profeta Jeremías nos dice que nosotros estamos siempre en manos del Señor, en manos del alfarero, en nuestro alfarero. Ahora lo importante es como justamente esa masa que se va moldeando de acuerdo a las manos del autor, del artífice, es lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo. Nosotros somos entonces esa arcilia en las manos del Señor. Dejémonos moldear por Dios. Aniloico y antes de hoy, ita, ayer, porque la removino beti, ita, nire yo primero, entonces no podremos hacer nada. Tenemos que ser arcilias en manos del Señor. Es hermosa esa música cuando María justamente como modelo para nosotros cristianos dice, yo soy la esclava del Señor, soy la servidora del Señor, significa yo quiero ser como esa arcilia entre tus manos. Es una música hermosa que nos hace recordar eso, queridos amigos. Y damos esta gracia y que la fuerza del Señor nos ilumine a todos y nos ayude sobre todo a ser arcilas en manos de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.